Hola a todos Hoy vamos a seguir Un poquito con Aram Luego igual cambio de juego Porque tengo ganas de probar No No lo cambio No, no lo cambio Me gusta Cardos Antes no me habéis querido cambiar ninguno Es que se ha roto la partida Antes Bueno, pues A ver Es que yo la quería empezar la grabación Cuando ya se hubiese hecho la selección de personajes Más que nada por el sonido Porque creo que está muy alto Y vamos a ver Si se acaba ya el sonidito alto Para poder hablar Es que no sé si se escucha alto, ¿no? Vale Ya puedo seguir hablando Bueno, yo estoy intentando mirar A ver si consigo ver mi canal en Twitch En el móvil Para saber que estoy grabando o no Pero me imagino que sí Y bueno Eso se iba a decir Que igual juego otro juego luego Porque tengo un par de ideitas De estar un poco más tranqui Jugando y más relajada Porque hay veces que el LOL ¡Vaya compañero, macho! Bueno, yo vuelvo a intentar Seguir viéndolo A ver si me consigo ver en el móvil Si esto le da la gana Porque, jolín Vamos a cerrar la aplicación Y volverla a abrir Bueno, me ha tocado un cartus Voy a ir a P, obviamente Y... Y no sé qué contaros hoy Mucho, la verdad Hoy estoy un poquito ¿Cuándo no lo estoy? Bueno A ver Si el móvil me echa cuentas Vale, ya creo que me echa cuentas Voy a poner el chat Bueno, me voy a poner la lagrima Y me voy a poner la daga Porque vamos a spamear Como siempre habilidades Pues sí No sé si seguir con otro Aram O luego ponerme un ratito A jugar a otra cosa La verdad No lo sé Ya estamos tocando los hueveces Poco Aquí hay trampa Aquí hay trampa Aquí hay trampa Que lo sepáis Aquí hay trampa Pero como mis compis Están a la que van Que viene Que sí Que no Que sí Que no Mira, si yo hago así A ver Anda Surprise Motherfucker Te lo he dicho Leona O no Te lo he dicho Leona Que me voy a quedar aquí Yo ya Hola Oh my goodness Que marronazo Que marronazo Me han pillado Me han pillado Pero bien Oh my goodness Ok Ok Coño Si están aquí Dos colegas más Pues sabéis que Me voy a esperar Bueno Esta parece que va de rapidita Porque tengo dos AFK Conmigo tres Ahora mismo Sí Pero bueno Que yo ahora mismo Me pongo Es que Voy a aprovechar un poco Ahí viene Nautilus Y nada Hola Nautilus Soy tu ano O sea Me pienso quedar En el culo de Nautilus Uy que bonito Se ven las cosas En este ordenador De verdad Pues claro que sí Nautilus Eres tocho Eres la polla Con cebolla Alfombra de dolor Alfombra de dolor Alfombra de dolor No tengo daño Pero este es el cabrón Este es el cabrón Hay que tener mucho cuidado Con este cabrón Tío Con Bran Bran es el peligroso Que nos va a reventar Bueno y aquí está Tenemos un Varus AFK ¿Cómo es posible? Venga vale Vamos a dejar de hacer cries No more cries Voy a intentar hacer algo Si nos tenemos que quedar atrás Nos quedamos atrás chicos Si es que encima es eso Si solo entras tú Pues no Buah es que que dolor Tío Es que esto es horrible Yo ese saco No sé que está haciendo Pues lo llevamos mal Porque un Varus Con aspecto Que ha podido tocar de chest ¿Qué? ¿Os ha tocado algo más de chest? A mí me tocó un aspecto Un campeón Me tocó Kalista Tío Es que ¿Qué equipo más bueno tienen? O nosotros ya somos muy malos O es que esto es agónico Eh Y no tienen alux Llegan a tener alux Y ya nos cagamos Bueno Joder Machos Si siempre no se hace la misma ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno No sé si he hecho cabeza o no Pero Tú mueres Y no tengo pelotita Para irme para allá Bueno Pues os quedáis así Con esa vida Si no nos matan antes Claro Pero ¿Por qué? A ver Yo tengo una pregunta Que hacer Ay sí Voy a bajar el volumen Que se me había olvidado Vamos a bajarlo ¿A que ahora me veis mejor? Seguro Tío Esto es horrible Es que es horrible Tío No lo entiendo No entiendo El afán De la gente De tirarse sola Vamos a ver Yo lo que estoy viendo Últimamente Mucho En el lol Y De aquí O sea Siempre lo he visto Siempre lo he visto He de reconocerlo Siempre lo he visto Sí Esta me ha matado Porque no estaba atenta Me cago en tu puta madre Vega ¿Por qué os tiráis De uno en uno? Vamos a ver ¿Veis que vuestros compañeros Están atrás? ¿Para qué te tiras? ¿Qué te crees? ¿Qué eres el pro Y vas a matar? En tu cabeza va a ser Oh sí Voy a matar a todo Y tal No, sabes que no es verdad Te lo digo porque A mí me pasa Pero me doy cuenta La primera No me sigo tirando Paro de hacerlo Me echo para atrás Veo que es lo que están Intentando hacer Mis compañeros Y luego Que salga ya bien o mal Esa es otra Pero Al menos no te estás Tirando todo el rato Ayer un Garen Todo el rato Tirándose Todo el rato Y claro Dito que a mí no me gusta Decir justamente esto Cuando yo tengo a Kartus Porque tengo que tirarme Con Kartus Pero Y me suelo tirar Bastante con Kartus Porque hago Alfombra de dolor Pero tío Es que Pues ahora Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Kiripichis Que yo Que yo Sabía Que estaba Tú ahí Bueno Me imagino Que esto vaya bien ¿No? Porque esto parece Que hace lo que le da la gana Lo del móvil Así que es una forma Un poco De Esto va a su bola El móvil va a su bola O sea O sea que No sé Si el chat Me furulará Pero si es que Muérete Vete a tu casa otra vez Jolines Me la ha quitado Ahora No sé Yo le voy a poner aquí Hola o algo Por si Se actualiza O algo Bueno pues No sé si Seguirlo con el LoL O probar Un poquito Otro juego Porque Joder Estoy Estoy Muy empanada Es la primera de la mañana Y en las primeras de la mañana Es que Bueno me compro el sombrero de rabadón Gran partida Bueno Vamos 12 16 Tampoco nos sacan tanto Ya se ha Metido Varus Según se ha reconectado Ya va 3-1 O sea que Bueno No está mal del todo Pero claro Es lo que tiene Este chavalito Que no tiene Nada de mana Tío Joder tío Este bran Es que tiene Un equipo de daño Daño y CC Ya estamos tocando Los huevetes Es que Sabes lo que me faltaría El Relay Todavía me falta El Relay Vamos a ponernos El Relay Me falta El Relay Es que es así de claro ¿Por qué no me das a cartus? No sé Porque no me gustaba Tu personaje Con el que me ofrecías Cambio Igual Yo te he respondido Tú me has preguntado Por qué Y yo te he dicho El motivo ¿No? Lo he dicho bien Sí Igual Bueno Me refiero a que lo he dicho bien Que sí He querido decir Lo que he querido decir Al carajo Ni pa'lante Ni pa' atrás Ni pa'arriba Ni pa'bajo Al carajo Y espérate Que esa parte No me la Tío Es que lo que no podéis hacer es lo que estáis haciendo o sea o este no es este no es y chicos que queréis que os diga estoy por la mañanita estoy muy tranquilita me vuelvo a comer el stun yo soy mira yo las estas de los stuns de veigar yo soy como las moscas a la mierda allá donde está el stun de veigar allá voy y me pego bueno pues visto lo visto compañeros echaos para atrás y me voy a comprar el relay es que hay veces de verdad batería 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 por qué no va si lo estoy dando a ver esto que ha pasado por qué le he tirado la bola de nieve y no se me ha ido para allá a ver no veis que ese es el puto saco hijo de puta y al final me mata y al final me mata bueno relay al final me mato y mis gatos pululando por ahí bueno tengo una pelea atrás de mí y otra pelea delante de mis ojos tío yo cada vez que me siento a comer digo a jugar tengo ganas de comer perdón perdón yo no lo entiendo ahí va venga y la as por qué por qué no se ha muerto la as what the fuck es lo que tiene tío sale ahí joder puto daño tío si es que no me puedo ni acercar no me puedo acercar me matan antes de llegar pues vale 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 no tengo botas no tengo nada de velocity vale vale lo asumo venga vale me pongo resistencia mágica me voy a poner movimiento porque claro es que estoy yendo muy lenta a las zonas intento tirarme con la pelota pero mira lo que ha pasado antes que he tirado la pelota y al carajo también es verdad que hemos tenido una FK a la mitad de la partida lo cual yo no me tiro así os lo digo no me tiro no no ya estamos ya estamos con el gilipollas cada vez que me voy a poner al brand me voy si ya lo sabía que estabas ahí ya lo sabía a ver Nautilus soy tuano Nautilus soy tuano Nautilus soy tuano Nautilus Nautilus me voy a poner algo ya me voy a poner las botas y ellos que se están poniendo no te creas que se están poniendo resistencias mágicas a lo cual creo que me voy a terminar de hacer el arcángel o sea que estoy con la batería baja mira será cabrón toma mana que os jodan es que la primera partida estoy empanada no lo siguiente siempre lo digo pero es que me cuesta ala venga Sara ¿tú puedes salir y matar a Iván? ahora ¿tiráis torre? venga chicos no no tiran torre pues nada a seguir terminando el bastón de arcángel ¿dónde está? está aquí ahora sigo para allá que malo hace hoy yo es que vamos a ver hoy estoy con lana ¿vale? estoy con lana porque hace un frío del carajo me cago en tu padre y en tu madre también pues sí estoy con lana porque tengo un frío os tengo mucha envidia de todos esos que estáis ya con temperaturas agradables mangas cortas y demás porque yo tengo un frío que me muero hacía dos o tres días hacía bueno pero yo ahora tengo un frío creo que me voy a quitar ya la daga y vamos a coger ya el arcángel por fin ni para adelante ni para atrás ni para arriba ni para abajo ay ese culito de esas ese culito como vamos pues no sé de qué se queja el nautilus llevamos más o menos los mismos números pues estoy por ponerme más vida aunque no lo creáis sí sí, sí sí, sí oh, qué cabrón hay aquí un cabrón tío, qué haces mal vale que yo no lo estoy haciendo muy bien pero y esta que caga vida también ahí campeando la vida di que sí compañerismo chicos compañerismo un poquito que no cuesta tanto vale aquí estamos todos en el mismo bollo no cuesta mucho el nautilus afk ahí viene joder chavales a ver se ha tirado la leona nos hemos tirado nosotros dos más y otro y yo también creo y el caso es que como no estaba un nautilus porque no le hemos esperado porque me he tirado por ayudar muchas cosas se hacen por ayudar que no me rindo que ya me voy no os preocupéis tío es que no lo entiendo cuando estas mierdas me hace esto si te digo la pelota que te tires para allá te tiras para allá ayer me hice una penta si hacía mucho o más yo creo que es si no es la primera la segunda en mi vida que he hecho una penta no estaba en directo no estaba tal pero creo que se puede recuperar porque se estaba jugando en el cliente nuevo y se pueden recuperar las partidas y me mola me mola me mola como organa ya ahora por tocar los huevos tío ya estoy yendo ya estoy yendo ya estoy yendo ya estoy yendo tío porque Relay no hace lo que debería hacer venga tanquea que quieres que tanque yo chico tío sois tanques bañao nice bueno pues que se están poniendo resistencias no pues ahí sigo no sé qué cogerme la verdad igual me debería de coger si no el centro avisar si si pues es que más no podía hacer me termino este ya es que si los tanques están aquí y el daño está atrás pues tú me dirá pues si tengo hambre tengo frío y creo que ahora haré una paradita cuando acabemos la partida ya sabéis que hago una paradita de cinco minutos cinco o diez minutos bueno venga que podemos es que me matan los putos minions media vida si no me espero porque eran eso son treinta y tres minutos segundo media hora para revivir buena recogida pero está solo venga venga por detrás el saco pobrecita leona pobrecita ahí está Annie Annie back Annie back por tu madre Annie back vamos vámonos 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 por dios que me salga un tanque necesito algo para poder tirarme necesito algo para poder tirarme lol no tengo una pelota pero ahí vamos ahí vamos chicos ahí vamos estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo ay no quiero que me maten no me maten no me maten no me maten no me maten ups que me estoy comiendo el mana ahí de mala forma di tu que saco está muerto mira que reventada joder y fallo bueno bueno no nos has mantenido ahí no nos has mantenido ahí no yo espero que ahora esta vez se escuche algo mejor ahora comprueba en los 5 o 10 minutitos que estoy de descanso pues compruebo como va el sonido y lo retoco si no de verdad tengo las manos heladas Piggy si esta segura ah vale que tienes coger vida vale me gustaría saber el daño luego de la partida en general bueno me voy a comprar las de solo un solo uso que son esta y el de la brujería ala pa casita ala joven machos que hago me tiro no me tiro están ahí todos happy ellas que cabrona que cabrona que cabrona menos mal que tenía eso macho que te jodas si caro que caro ya no tengo no Tío, no Pues nada Está aquí, ¿eh? ¡Ea! Me parece bien si lo hacemos bien El Twitch de mi móvil va como quiere Porque como me queda poca batería Pues va un poco como quiere Ahí va, ya Machos 69'81 32 minutos de partida No, no, ya Aquí voy a renovar las potas 33 minutos de partida, señores 3 por culo a la vida No me arriesgo No me arriesgo, no me arriesgo Por Dios Varus, ten cuidado ¿Por qué? ¿Por qué? Tío Dios, es que se lo estoy diciendo Leona, por Dios Nautilus, por Dios Hacer algo Puta mierda Es que no puedo ni acercarme, macho Puto asco Y entre escudos Zonjas Mira a esta hija de puta Mira la hace Mira la hace Mira la hace Mira la hace Que ya nos acabáis, ¿no? Venga, anda, acabad ya Mira Mira Bueno Derota Bueno Voy a hacer un corte Y vengo en 5 minutos ¿Vale?